El Rey y la Princesa ¿Estás ayudando a papá, mi amor? ¿Sí? ¡Muy bien, amor! ¿Can I play? ¿Why not today? ¿Por qué mañana? ¿Por qué mañana? Porque eres la Princesa ¿Porque eres la Princesa? ¿Y quieres jugar mañana y no hoy? Porque eres la Princesa ¿Es bueno para mí? Eso es lo que dijiste, ¿no? No, es la Princesa, es Luna la Princesa ¿Luna es la Princesa? ¿Qué es papi? ¿Estoy el rey? Ok, bebé, ¿qué estabas diciendo a papi? Papi es el rey ¿Papi es el rey? Ok, ¿y tú qué eres? ¿Y mami qué es? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, u aus! ¡Muy bien! ¡Feliz con miسم! Hostionado en sobrecociento ¡Susión! ¡No, como fríja! 견